Amigo, bienvenido a Estilocracia. Y recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola Estilocrata, ¿listo para descubrir las mejores marcas de ropa del mercado actual? Sabemos que elegir una marca puede ser complicado, ya que depende de tu estilo y preferencias personales. Pero hoy te daremos algunas opciones que se destacan en la moda y que son consideradas como clásicos modernos. Estas marcas han sido aclamadas por décadas, ofreciendo una combinación única de estilos casuales y formales con un toque moderno. Pero no solo lo decimos nosotros, sino las tendencias que han sido exitosas durante años. Que a continuación, te presentaremos un repaso de las mejores marcas de ropa del mercado actual. Hugo Boss ¿Buscas una marca que te haga sentir sofisticado y elegante? Hugo Boss es la respuesta. Desde 1923, esta marca de lujo ha sido una de las principales fabricantes de ropa y accesorios de alta calidad en el mundo. Con presencia en más de 120 países, Hugo Boss es una marca que nunca pasa de moda. Su gama de productos no se limita a prendas de vestir de alta calidad, sino que también incluye accesorios como bolsos, zapatos y relojes. Además, Hugo Boss ofrece una línea de productos de cuidado de la piel para ayudarte a mantenerte radiante. ¿Qué hace que Hugo Boss sea tan especial? Su diseño moderno y su compromiso con la calidad son los principales factores que la destacan en el mercado. Cuando piensas en Hugo Boss, piensas en una marca que grita lujo y elegancia. ¿Te unes a esta tendencia? Adquieres ya tu prenda Hugo Boss. Levi's ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en pantalones vaqueros de alta calidad? Levi's Fundada en 1853 por Levi Strauss, Esta marca estadounidense se ha convertido en un referente en la moda, conocida por sus pantalones vaqueros de tela denim de alta calidad y estilo. Pero no solo se limita a los pantalones vaqueros. Levi's también ofrece una amplia gama de productos como camisas, chaquetas, sudaderas, camisetas, accesorios y zapatos. La marca ha logrado mantener su posición en el mercado gracias a su diseño clásico y moderno al mismo tiempo, ofreciendo productos de calidad y durabilidad. ¿Quieres destacar por tus pantalones vaqueros? ¿Quieres tener un estilo único y duradero? Entonces, Levi's es la respuesta. Con una amplia variedad de estilos, Levi's es la marca que debes elegir para reflejar tu personalidad. No esperes más y adquiere tus productos Levi's hoy mismo. Calvin Klein Calvin Klein es una marca que ha dejado una huella en la moda desde su fundación en 1968 por el diseñador de moda del mismo nombre. Esta marca estadounidense se especializa en ropa casual, deportiva y de lujo. Y también ofrece accesorios, fragancias y productos para el hogar. Con una presencia mundial, Calvin Klein ha sido pionera en la publicidad y ha sido parte de la cultura pop durante décadas. La marca se ha asociado con algunas de las celebridades más influyentes del mundo, como Justin Bieber, Kendall Jenner y Taylor Swift, para promocionar sus productos y marca. La moda urbana y moderna es el sello distintivo de Calvin Klein. Y su amplia gama de camisas, pantalones y chaquetas para hombres es simplemente impresionante. Pero lo que realmente la distingue de otras marcas es su aclamada línea de ropa interior masculina, que ha sido reconocida en todo el mundo. Entonces, si buscas ropa interior de alta calidad y con estilo, no puedes equivocarte con Calvin Klein. Lacoste Lacoste es una marca francesa con un estilo deportivo y elegante que ha logrado destacarse en el mundo de la moda. Fundada en 1933 por René Lacoste, la marca se ha ganado la admiración y el respeto de millones de personas en todo el mundo gracias a su compromiso con la calidad y el estilo. El icónico logotipo del cocodrilo, asociado con la marca desde sus comienzos, es sin duda uno de los más reconocidos en la moda. Lacoste es conocida por ofrecer una amplia variedad de prendas de vestir y accesorios contemporáneos para hombres, mujeres y niños. Desde camisas y polos, hasta chaquetas y suéteres, la marca ha sabido mantenerse a la vanguardia de las últimas tendencias de la moda, al mismo tiempo que mantiene su esencia elegante y sofisticada. Además, Lacoste también se ha convertido en patrocinador de muchos deportistas destacados en diferentes disciplinas, consolidando así su imagen deportiva y su compromiso con la calidad y el rendimiento. Tommy Heilfire Tommy Heilfire es una marca que se ha convertido en un símbolo de la moda, de lujo y la elegancia moderna. Sus prendas clásicas se caracterizan por una mezcla única de colores clásicos, prendas deportivas y un estilo inspirado en el Ivy League. La marca es fácilmente reconocible por su icónica combinación de colores rojo, blanco y azul, que se ha convertido en un sello distintivo de su estilo inimitable. Además, su diseño deportivo de lujo ha establecido una tendencia en la moda contemporánea, convirtiendo a Tommy Heilfire en una marca imprescindible en cualquier guardarropa sofisticado. Amigo estilócrata, estas son algunas de las principales marcas de ropa masculina que puedes encontrar hoy en día. Y recuerda que cada una ofrece una amplia variedad de estilos, desde clásicos a modernos. Es por eso que es importante encontrar el estilo adecuado para que puedas proyectar tu personalidad única con la ropa que llevas. Dinos, ¿cuál de estas marcas es tu favorita? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.